Bailando, 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 tu cuerpo de mí llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, 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 el fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu vida, que están bien tonando bien, la cerveza y tu vida, y tu bloque con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más, con esta melodía, tu color, tu fantasía, tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo en una noche loca Ay, mi santo boca, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo en una noche loca Ay, mi santo boca Oh, 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 oh Estrella en la nación, el día que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mis manos Nadie o no te ganaste, por el hecho de ser, tú y llevas mi amigo Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas que tiene nuestro destino Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!